Así es, creo que la visita al campo de entre todos podemos hacer mucho y sobre todo apoyarlos a ellos con la visita de nosotros, creo que se sienten ellos halagados al tenernos ahí, todo el personal e investigador de INIFAP como de CIMIT que participan en este día y eso nos motiva a seguir trabajando para bien de todos. Gracias por ver el video.